Esta noticia es presentada por Universidad Católica Campus Itapúa La tradición de formar a los mejores Para nosotros realmente es muy importante poder celebrar estos 15 años de El Cabildo, que es un programa que por sobre todas las cosas se hizo para preservar un poco la cultura de nuestro pueblo, ¿verdad? Y desde, tengo entendido que de su creación está algo al frente, quien hoy va a ser también homenajeada por nosotros, que es Margarita Morselli Sí, a ella sí, porque no solamente ahora en este tiempo, sino que también ella fue una protagonista principal de los, del Bicentenario, en el cual, bueno, toda la organización estuvo a su cargo prácticamente y nosotros acompañamos eso acá, yo era intendente de Encarnación y recuerdo que acompañamos todos los actos, así que muy feliz realmente de recibirla acá. Todo esto es invalorable, por ello, una manera de recibir tanta atención de parte del Cabildo, hemos decidido denominar a este espacio, camino a la entrada de la biblioteca, Sendero del Cabildo, que hoy se habilita. Le decimos, muchas gracias al Cabildo, al Centro Cultural de la República. La Universidad Católica es tan pujante, tiene tantas ideas y tanta creatividad para hacer proyectos de la mano de Teresita, que nosotros nos acoplamos a todo lo que ella nos sugiere y ella también a lo nuestro, así que estamos en, en franca compañía, en franca, en franca sintonía, que es lo que quería decir, para difundir valores y principios a la juventud con todos los profesores que hoy están presentes, con ustedes medios de prensa, que también se suman a este festejo de los 15 años que durante todo este año vamos a estar realizando.